El argentino posó junto a una rubia en la Copa América, causando revuelo y dudas sobre su relación con Milet Figueroa. Marcelo Tinelli y Milet Figueroa cumplirán un mes separado debido a compromisos laborales y circunstancias personales que vienen causando revuelo en la farándula argentina y peruana. Marcelo Tinelli confirma si terminó con Milet Figueroa tras lucirse con rubia en la Copa América. La situación entre Marcelo Tinelli y Milet Figueroa continúa siendo un tema de interés tanto en Argentina como en Perú. ¿Milet Figueroa y Marcelo Tinelli enfrentan crisis en su relación? En 2023, el Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS, enfrentó un creciente número de quejas por desabasto de medicamentos. Los medicamentos que no se pudieron surtir son clonazepam, citagliptina metformina, insulina humana de acción intermedia, NPH, levodopa y carbidopa, y se le coxiben cápsulas encabezando la lista, según el reporte de la organización Cero Desabasto. Las entregas de la megafarmacia se han concentrado principalmente en la Ciudad de México, 09, y el Estado de México, 79. La importancia de la geolocalización en las unidades carga que llevan medicamentos para evitar el robo y que terminen en el mercado negro. Especial Pablo Escandón Jussi, presidente ejecutivo de NADRO, una empresa especializada en la distribución de medicamentos, empatiza la importancia de la seguridad en la distribución de estos productos. La compra de medicamentos en lugares no regulados como tianguis, mercados informales o redes sociales, además de ser una práctica ilegal, pone en peligro la salud de los consumidores. Cliente armó escándalo combate en mano en tienda Éxito de Bogotá, todo habría sido por la devolución de un dinero en redes sociales varios internautas salieron a apoyar al hombre, quien alegó que por cuenta de la demora en el proceso de devolución por la compra de los electrodomésticos, ha tenido que asumir el pago de los intereses durante dos meses. Mario Carrillo y Javier Aguirre, foto, cuarto oscuro donde sea, menos en el puesto del Jimmy, eso se los dije clarísimo. Te lo puede decir tanto Juan Carlos Rodríguez, comisionado de la FMF, como el mismo Jimmy, no me interesa ser el técnico de la selección nacional. Tiene un técnico y hay que apoyarlo, se lo digo a todos, hay que apoyar al Jimmy, es nuestro entrenador para el Mundial, es a quien hay que ayudarle todos. De la mano, Aguirre aprovechó para apuntar la importancia que existe por apoyar y respaldar el proyecto de Lozano, y no fomentar los constantes cambios en el banquillo del tricolor. Claro que hay tropiezos, hay fracasos, pero no podemos estar tendiéndole la cama cada ocho meses solo porque perdió con Uruguay, y hacer que venga el entrenador que está de moda. Sofía Lorenzana, una joven usuaria de Twitter, compartió una experiencia inesperada que rápidamente se volvió viral. Todo comenzó cuando le mandó un mensaje a su novio por WhatsApp confesándole que un cliente en su trabajo le había gustado mucho. Él se lo tomó con humor y le respondió con un meme divertido. Acto seguido, Sofía le envió una foto de su cliente. El mensaje que le mandó por WhatsApp es el mensaje que le mandó Sofía a su novio. Jorge Lanata está internado desde hace un mes en el Hospital Italiano. En las últimas horas, las autoridades del Centro Médico publicaron el parte médico oficial del periodista para llevar tranquilidad sobre su salud. El paciente se haya internado en la terapia intensiva del Hospital Italiano de Buenos Aires. En abril, ella ha sido hospitalizado en la Fundación Pavaloro a causa de una insuficiencia respiratoria. Ahora, Lanata fue ingresado en el Hospital Italiano. A 29 días de la desaparición de Lone Danilu Peña, renunció el ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte. Duarte había asumido el cargo durante el segundo mandato del gobierno de Gustavo Valdés. Vallejos es diputado nacional desde 2023 por la Unión Cívica Radical. Ucbri su periodo iba a durar hasta 2027. En julio de 2019 había asumido como ministro de Derechos Humanos, cargo en el que estuvo hasta 2021, cuando se dio su pase a seguridad. ¿Dónde voy a encontrar una persona en Corrientes que se atreva en la provincia a investigar una situación de estas características, donde senadores, gobernadores, funcionarios policiales están involucrados? Se preguntó burlando en diálogo con TN. Según el análisis que detalla el escrito policial, estos fueron los hallazgos que se hicieron en el teléfono de Pérez el 13 de junio, el día en el que el nene de 5 años desapareció, a partir de las 15 y 7 horas. No confío en ellos y me baso en la manera en la que me llevaron a declarar. Queremos a Lone vivo y que se haga justicia, el reclamo de los manifestantes en el obeliscó la movilización en reclamo de Lone. Se descompensó el papá de Lone en medio de la marcha en el obeliscó. Se descompensó el papá de Lone en medio de la marcha en el obeliscó. Marcha por Lone en el obeliscó cuando es, a qué hora y quiénes participan el papá, y el hermano de Lone convocaron a una marcha este jueves en el obeliscó. Como si no hubiera suficientes peleas internas en el oficialismo, la vicepresidenta Victoria Villarroel dio el campanazo para el inicio de un combate más. Los libertarios en la legislatura bonaerense, los nueve diputados bonaerenses de ya son más dialogistas y propensos a hacer política que los legisladores nacionales del oficialismo y que el propio gobierno. La vergüenza y la indignación la siento yo por ella, retrucó y la criticó por caer en la mediocridad de opinar por Twitter. Acompañamos proyectos que a nuestro criterio den un bien a la sociedad, y el proyecto que votamos es el que presentamos con modificaciones. Jamás se nos ocurriría pedirle que devuelva el cargo para el que fue electa. La reglamentación de la Ley de Capitales y de Moratoria Fiscal el Gobierno Nacional publicó hoy en el Boletín Oficial el Decreto Reglamentario de la Ley 27.743, conocida como Ley de Blanqueo de Capitales y Moratoria Fiscal. Entre los puntos más destacados de la reglamentación se encuentra la definición de los plazos para la adhesión al régimen. Los contribuyentes podrán manifestar su adhesión y realizar el pago adelantado obligatorio hasta el 31 de julio de 2025. Además, se establece que el tipo de cambio para determinar la base imponible será de 1.000 pesos por dólar estadounidense. En cuanto al régimen especial del ingreso del impuesto sobre los bienes personales, REIT, la reglamentación detalla cómo se determinará la residencia fiscal de los contribuyentes y las condiciones para la adhesión al régimen. Tras las denuncias en su contra por acoso sexual y la presentación que realizó el colectivo Periodistas Argentinas el pasado 2 de julio en el Senado de la Nación, el periodista Pedro Brieger publicó un video con un pedido de disculpas. Quiero decirles que escuché el mensaje de Periodistas Argentinas, y rápidamente les hice saber mi deseo de hacer públicas las disculpas. Hace muchos años hubo un quiebre en mi vida, y dejé de tener conductas que no eran respetuosas. La que describen existió, pero hace mucho tiempo que no existe más. Estoy dispuesto a colaborar para que así sea. Mira a cuánto cotizan hoy el dólar Blue, el dólar MEP y el 250. El dólar Blue sube fuerte 1.470 dólar para la compra, y 1.500 dólares para la venta este viernes 12 de julio. ¿A cuánto opera el dólar oficial hoy, viernes 12 de julio en el mercado oficial de cambios? El dólar mayorista aumentó 2 dólares con 50 centavos 922,50 dólar. Precio del dólar tarjeta hoy. Viernes 12 de julio el dólar tarjeta o turista, y el dólar ahorro, o solidario, marcó los 1.500 dólares con 80 centavos. Cotización del dólar cripto hoy. Viernes 12 de julio el dólar cripto o dólar Bitcoin, opera 1.440,80 dólar. Según BitSofto. Sucede que los diferentes expertos en el tema coinciden en que no es lo mismo desarmar restricciones con una brecha de 20% que una arriba del 50%. Desde PR Operadores de Cambio, Gustavo Quintana resaltó que la demanda se mantiene alta y la oferta retraída. Probablemente, en algún momento el propio fondo esté más interesado que el propio Millet de que la situación en Argentina no se desborde, analizó Ferrari. Y añadió que el mercado tiene dudas sobre el futuro del esquema monetario y un muy debatido atraso cambiario. El gobierno sigue adelante con reformas pero el mercado quizás no esté teniendo toda la paciencia que la gestión espera, apuntó. Buenaventura Duarte presentó su renuncia y en este marco, se da la primera salida a raíz de la desaparición del nene de 5 años en Corrientes. El ministro de Seguridad de Corrientes, Buenaventura Duarte, renunció a su cargo en medio de la investigación por la desaparición de Lone Peña. Laudelina, la tía de Lone Danilu Peña, el niño desaparecido hace 29 días en Corrientes, se quebró y pidió ampliar su indagatoria. En su última declaración había asegurado que el menor fue atropellado y enterrado por la exfuncionaria María Victoria Caillava y Carlos Pérez. El motivo es por encubrimiento, ya que fue la primera en participar del supuesto hallazgo del botín del menor.